La bandita de Red Goal llegó al Estadio Nacional para ver el partido entre la Uy y el Conce, para ver qué León rugirá más fuerte y qué León se meterá en la Copa Sudamericana. Sigue todos los detalles del duelo en redgoal.cl Esperemos pasar porque los pasajes están comprados por Uruguay, así que esperemos no quedar con las ganas. León Lila de Rusco hoy día, ¿no? No, por León hay uno solo, que quede claro. Si uno mira la pantalla ahí, uno es un búho, un chucho, no sé, tiene plumas, León hay uno solo, por todo Chile siempre. Ha sido Deportes Concepción. ¡Gracias! Vídeo en este momento en el momento en la tuyada de la fauna, ¡jes de ver a poco de las ganas! ¡Aquí te debemos! ¡Gracias! 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 Así que bueno, esto recién empieza y que hay que seguir trabajando. ¿A que puede aspirar la Universidad de Chile en este campeonato internacional? Como siempre lo hicimos, partido a partido, preparando cada desafío que se nos presenta de la mejor manera. Creo que tenemos un plantel muy rico como para aspirar a una gran lucha. Porque hoy están sumando minutos después de algunas lesiones que hemos tenido. Indudablemente que este tipo de partido nos va acomodando a la posibilidad de recuperarlos. Y bueno, indudablemente hoy por hoy ya nos quedan solamente Magaláes y Marcelo Díaz con lesiones. Y ya cuando tengamos a todos seguramente contaremos con todas las armas para pelear los dos frentes. La ULE ganó Concepcion y clasificó a la Copa Sudamericana. Deberá emparejarse con Fénix de Uruguay. Primero en local, luego de visitante. Este fue el trabajo de RedGall.cl La ULE ganó Concepcion y clasificó a la Copa Sudamericana. La ULE ganó Concepcion y clasificó a la Copa Sudamericana. La ULE ganó Concepcion y clasificó a la Copa Sudamericana. La ULE ganó Concepcion y clasificó a la Copa Sudamericana.